Y con uno, dos y tres vamos a bailar Y con dos y tres y cuatro vamos a luchar Con ocho, nueve y diez vamos a dormir Soñando sin querer, uno, dos y tres La, 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 la Y con uno, dos y tres vamos a bailar Y con dos y tres y cuatro vamos a bailar Con ocho, nueve y diez vamos a dormir Soñamos que eres uno, dos y tres La, 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 la la O, la, 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 la La, 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 la. La, 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 la. Amen. Gracias por ver el video.